Buen día, hoy les voy a hablar de las doce sales de Schussler. Este es un libro que escribí, que lo puede adquirir en Amazon. Las doce sales de Schussler, muy famoso en todo el mundo. El 21 de agosto de 1821 nació en Alemania el doctor Schussler. El padre de las doce sales de Schussler. O sea, hace 196 años nació el padre de las doce sales de Schussler, el famosísimo doctor alemán Schussler. Es muy importante tomar en cuenta, porque las doce sales las utilizan en muchas partes del mundo para tratar más de 500 enfermedades agudas, crónicas, también las más llamadas incurables. Al consumir la sale de Schussler se recomienda tomar la sale clasal que le corresponde de acuerdo a la fecha de nacimiento. Por ejemplo, si le toca la calcaria flórica, si le toca, por decir algo, magnesia fosfórica o califosfórico o ferrofosfórico. O sea, de acuerdo a su fecha de nacimiento, es cuando usted va a consumir la sal más específica con relación a su organismo. Entonces, se debe tomar de dos maneras. Consumir el remedio de Schussler relacionado con la fecha de concepción también y la fecha de nacimiento de acuerdo al signo zodiacal. Por ejemplo, si usted nació en la época en que le corresponde, por decir algo, calcaria sulfúrica, o sea, si su signo da con su fecha de nacimiento, calcaria flórica, por decir alguna de las ales de Schussler, también debe tomar la, digamos, si usted nació de nueve meses, entonces debe tomar el remedio nueve meses atrás que le toque. Por ejemplo, usted cuenta del mes que nací, por decir nací en marzo, y empieza a retroceder nueve meses, y cuando termina los nueve meses es el remedio de concepción. O sea, usted lo concibieron nueve meses atrás, esa es la fecha de concepción. Y la fecha de nacimiento es el remedio que toma para la fecha de nacimiento. Por ejemplo, si nació de ocho meses, usted utiliza la sal de Schussler que le corresponde con la fecha de nacimiento. Y devolviéndose ocho meses atrás, consume la sal de Schussler que le corresponde con relación a la fecha de concepción. Repito que esto es difícil a veces. Si usted nació de siete meses, toma el remedio que le corresponde con relación a su fecha de nacimiento. Y para tomar, se devuelve siete meses hacia atrás, para tomar su remedio de la fecha de concepción. Es muy importante tomar en cuenta esos tratos para tener una verdadera reacción favorable. Claro que también hay una serie de síntomas y enfermedades específicos que trata cada una de las sales de Schussler, que es totalmente distinto, que lo voy a tratar de acuerdo a sus síntomas, y no a la fecha de nacimiento y de concepción. Digamos, hay que tener en cuenta que la doce de Schussler es un compendio de medicamentos homeopáticos que forman una terapéutica específica de regulador de los procedimientos y reacciones que produce de manera natural en el organismo. La, digamos, la terapia con estas sales consiste en el suministro de los componentes bioquímicos que conceden la gran parte de la estructura de los tejidos o sustancias integradas en la nutrición celular. Y por ende, en la base funcional del organismo. Con esta terapia se busca no solo el manejo de diferentes patologías, sino un manejo preventivo. Las doce sales de Schussler, digamos, en dosis mínimas, puede estimular y restaurar las funciones corporales e incluso corregir los trastornos funcionales del organismo. Y hay unos síntomas que abarca las sales de Schussler, entre otros, porque son miles o cientos de síntomas con relación a cada una de las sales de Schussler. Pero las más importantes que trata, diría yo, los más ágiles son cuando hay acné, agotamiento físico, digamos, agotamiento mental, cuando hay arrugas, bronquitis, calambres, desánimo, dolor de estómago, dolor de muela, dolores reumáticos, espolones, estreñimiento, estrías, falta de energía, fracturas óxicas, gastritis, hongos, várices, nerviosismo, osteoporosis, pérdida de fuerza, picazón en la piel, digamos, piel agrietada, puede ser también en casos de psoriasis, raquitismo, y rigidez en los brazos. Ahora, ¿cuáles son las dos sales de Schussler? Entonces, la primera, digamos, calcaria carbónica, calcaria fosfórica, calcaria sulfúrica, ferrum fosfóricum, cali muriaticum, cali fosfóricum, cali sulcúricum, natrum fosfóricum, natrum muriaticum, natrum sulcúricum, natrum fosfóricum, y silicea. Y muchas veces al consumir, digamos, las dos sales de Schussler, tanto la de fecha de nacimiento, y de la fecha de concepción, también yo recomiendo, utilizar los 21 antimiasmáticos K, que deshumora, limpia, y exacerba el genoma humano, tratando todas las enfermedades crónicas, o genéticas. y digamos, también recomiendo utilizar la fórmula enfermedades autoinmunes, para pedirle permiso al estado inmunológico, para que le ayude a subir su estado inmunológico, para tratamiento y curación de sus enfermedades. Y también la ayuda de las células madre adultas, porque las células madre adultas, regeneran todas sus células, todos sus órganos, dándole vida y regenerando, o sea, todos los daños que hayan dentro de su cuerpo. Es muy importante tomar en cuenta eso. Y digamos, hay una serie de porqués, debe de tomar las esencias florales de Bach, porque hay una serie de causas, que pueden llevar a cabo grandes enfermedades en el ser humano, y podría restablecerse, utilizando, digamos, la sal que le corresponde a usted, con su fecha de nacimiento, y la fecha de concepción. Realmente, este es un libro muy interesante, donde usted puede encontrar, de acuerdo a cada una de las sales, los síntomas, las causas, y las enfermedades que vienen, o que cura, cada una de las esencias florales de Bach. Este librito es muy importante que lo adquieran, para que puedan utilizarlas, y nosotros distribuimos las 12 sales de Sussler, y realmente un sinnúmero de productos homeopáticos. Nosotros distribuimos cerca de 12.000 productos, medicamentos homeopáticos, tanto en Colombia como en Ecuador. Al usted adquirir el libro en Amazon, o sea, estando en el internet, usted pone Amazon.com, ahí le sale una lista de los libros que están a su disposición, para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. El último libro que he editado, es el de las 12 sales de Sussler, para que lo puedan adquirir, y de acuerdo a como usted va estudiando, va leyendo, cuál es la sal que le corresponde a usted, con fecha pues de concepción y nacimiento, nosotros le podemos enviar los medicamentos. Aquí informa, cómo, digamos, cuáles son los signos, los síntomas, las causas, de cada una de las esencias florales, con relación a su estado de salud. Usted va buscando, hasta que va a comprender, cuál es el producto que necesita, para nosotros poderlos enviar, donde usted se encuentre. Buen día para todos. Gracias.